Hey, ustedes que se la saben todas, ¿qué tanta tecnología creen que puede haber en una simple balanza como esta? Soy Gina Ruiz, acompáñame y quédate hasta el final que en el día de hoy vamos a hacer el unboxing y por supuesto las pruebas de la balanza inteligente de Qubit. Así que, acompáñame. Y sin darle demasiada vuelta, estimados, vamos a arrancar de una vez con el unboxing. Me encanta, y vuelvo y lo digo, me encanta la presentación de Qubit. Son cajas muy estéticas, muy bien presentados los productos y esa parte se agradece bastante. Que aunque la caja no sirve de nada, pues deja mucho que decir de la calidad del producto. Si vemos en la caja, pues en la parte frontal tenemos la balanza, por supuesto, información acerca de las características que tiene este producto y por supuesto la marca. En los laterales solamente encontramos Qubit, su página oficial y sus redes sociales, principalmente Instagram. Aquí arriba encontramos un mango para agarrar la cajita y por supuesto algunas informaciones tipo símbolo de lo que trae este producto. Si lo vemos por debajo no trae nada, pero por aquí algo muy importante, tiene las especificaciones del producto. Además de eso tiene un código QR con el cual podrás descargar la aplicación inteligente para tu celular, tanto iOS como Android. Y así poder usar muchas de las prestaciones que tiene este producto. Así que arranquemos con el unboxing. Como les dije, una de las cosas que más me gusta de Qubit es la presentación de sus productos. Aquí dentro tenemos otra cajita, lo cual vamos a abrir alando esta pequeña cinta. Y una vez quitamos esto, pues ya podemos ver lo que hay dentro. Y nos encontramos de inmediato con la balanza inteligente. Ya hace mucho que quería una de estas. Básicamente no la buscaba inteligente, pero cuando me puse a buscar me topé con esto y me pareció bastante interesante. Y dentro de la cajita también nos incluyen, que se agradece bastante, las baterías que utiliza batería triple A. Aquí junto con la balanza incluyen la papelería, que aunque nadie la lee, pues se agradece bastante, si tenemos dudas, acerca de algunas de las características del producto. Viene en inglés y también viene en español. Interesante esto. Miren qué elegancia. Miren qué cosa más hermosa esta balanza inteligente de Qubit. Yo me he dedicado básicamente a todo en mi cocina, tenerlo de color negro, porque me parece un color bastante elegante. Y me faltaba la balanza para alimentos y que sea una balanza inteligente, pues se agradece aún mucho más. No tiene, digamos que botones más que el de la tara, que es básicamente en el que vamos a tarar o poner, si vamos a medir encima de algún recipiente, pues que tome en cuenta el peso del recipiente. Y aquí se cambia la unidad de medida en la que queremos pesar. Tiene un máximo de 5,000 gramos. O sea, puede pesar con más de, o sea, hasta 5,000 gramos. Y como mínimo, un gramo. Bastante precisa que es esta balanza. Y por aquí detrás tenemos un sticker con el código de barra para poder descargar nuevamente la aplicación y tener más información sobre el producto. Y por supuesto, el espacio donde van las baterías que ya mismo se la vamos a poner para empezar a probar qué prestaciones, aparte de lo que es obvio, pesar alimentos, no puede brindar esta balanza. Y si te preguntas acerca de las prestaciones que tiene esta cosita, este juguetito, pues te cuento que es de altísima precisión y que puede pesarnos en unidad de medida como gramo, onzas y también libras hasta un máximo de 5,000 gramos. Usa una batería AAA y tiene un sistema inteligente de apagado automático o de ahorro de batería, mejor dicho. Y además de esto, este aparatito puede medir líquidos. O sea, si lo que pones en la balanza es líquido, lo mide también con alta precisión. Una de las cosas que más me ha gustado de este producto es que si pesas un alimento, puedes transferir de manera automática o con lo menos muy fácil, todos los datos nutricionales que presenta a través de la aplicación de lo que estás pesando o midiendo a tu teléfono inteligente y que luego puedo utilizar con las apps que vienen incluidas en iOS, como por ejemplo Salud y otras en dispositivos Android. Esta parte me ha encantado porque yo soy fanática de medir. Yo digo que lo que no se mide no se mejora. Y por lo tanto, me gusta tener siempre datos de mis avances, tanto en los ejercicios como en la alimentación. Y esta balanza me viene como anillo al dedo. Bien, estimados, entonces vamos a hacer es descargar la aplicación. Vamos a leer el código de barra, que por aquí está, por aquí está. Código de barra aquí. Leemos el código de barra. Descargamos la aplicación. Entonces tengo que darle aquí. Vamos a estar descargando. Le damos a abrir. Aceptamos los permisos. Y de inmediato nos sale que podemos utilizarla con la aplicación de salud. Vamos a agregar todo, vamos a aprender todo. Calvohidrato, grasas totales, ingesta calórica, pasos, proteína. Esos son todos los datos nutricionales que nos va a arrojar la información del producto. Me registré aquí. Me pide algunas informaciones básicas de cuál es mi objetivo. En este caso vamos a darle pérdida de peso. Y vamos a darle siguiente. Cómo es mi actividad de ejercicio. Vamos a darle que es una actividad media. Vamos a agregar aquí. Bueno, esa parte ahí la voy a hacer sin ustedes. De nada más voy a poner la información de mí. Pues bien, el resto de información es básicamente objetivo de peso, mi peso actual, si soy mujer o si soy hombre. Y por supuesto mi edad y con eso hace un sondeo de más o menos cuántas calorías debo ingerir. Entonces volvemos a tarar el producto. Nos dice que son 260 gramos. Le vamos a dar a añadir. Y aquí vamos a colocar el tipo de alimento que estamos pesando. Vamos a ponerle que es un salmón. Aquí tenemos salmón rosado. Vamos a darle a añadir. Y miren lo interesante de esto. Aquí nos dice básicamente cuánta caloría tiene esos 258 gramos. El nivel de proteína, la cantidad de proteína que tiene en gramos, la cantidad de grasa y la cantidad de carbohidratos. Esa información se registra en nuestra app Salud y se sincroniza con nuestros objetivos de peso. Aquí podemos, tenemos más información acerca de nuestra alimentación, merienda. Yo lo agregué como merienda, pero realmente se supone que este va a ser mi almuerzo. Entonces ahí debo corregir esa parte. Aquí también tenemos estadísticas acerca de cómo va nuestra alimentación. Y por supuesto, mi perfil de las configuraciones que hice anteriormente. Aquí lo que tienen Apple Watch lo pueden sincronizar con, como les dije, con la app Salud, pero lo que utilizan otro tipo de dispositivo. Lo pueden buscar aquí, por ejemplo, el Fibit. O en las configuraciones elegir cualquier otro dispositivo. Así que me parece que esta balanza cumple con el objetivo de mantenernos informados acerca de nuestra alimentación. Y bien amigos míos, todos los nativos digitales o al menos los que nos hemos adaptado muy bien a esta era de la información, siempre andamos buscando más. Ya no queremos productos que solamente nos brinden lo que se supone deben estar diseñados, sino que estamos buscando productos que nos ofrezcan un poco más. Y por eso que la competencia se ha arreciado bastante, porque todos los fabricantes andan buscando cuáles son esas necesidades que tienen los usuarios. Y la necesidad más latente es la de información. Y es lo que viene a ser Qubit con este producto. Una balanza digital que más que pesar, como se supone, debería estar simplemente diseñada para eso, pues nos brinda información y prestaciones que se les agradece bastante a Qubit. Si llegaste hasta este punto del video, espero haber satisfecho todas tus necesidades de información acerca de productos inteligentes. Y si fue así, déjamelo saber con un buen like, que no te cuesta nada. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, aprieta la campanita y por supuesto comparte este video. Y así YouTube puede recomendarlo a más personas. Así que dicho esto y sin hablar demasiado, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.